Bueno, espero que nadie se dé cuenta de que dejamos el combustible ahí adentro. Escondí bien, pero mejor hablamos en la entrada, ¿sí? ¡Un momento! Buenas noches. ¿Qué hacen aquí? Esta es una zona restringida. Ya sabemos, oficial. Vamos de salida. ¡Alto! Necesito reportarlos con mis superiores. Si devuelve el dinero que Casimiro le robó a la gente para pagarle a ella, habrá muy bien de atrasancia. La familia del Toro nos está sorprendiendo mucho con sus buenas intenciones, ¿no te parece? Y acciones. Galilea ya se investigó los programas del gobierno del Estado. Y adelante, tiene un programa de infraestructura que vamos a echar para adelante. Oye, está muy bien eso. Dime si yo puedo ayudar en algo y cuente conmigo de verdad. Me gusta que la gente aprenda a trabajar su propio dinero. Porque eso les va a dar seguridad. Y los vamos a tener ocupados. A ver si así ya dejan de meterse en la vida privada de los demás. Especialmente en la vida de las del Toro. No puede reportarlos, oficial. ¿Ustedes saben quiénes somos? No. ¿Me permiten sus identificaciones, por favor? No pueden andar por ningún motivo en esta zona sin autorización. Además de restringida, por seguridad, es peligrosa. En las bodegas hay sustancias químicas, peligrosas, flamables y tóxicas. A ver, no se molesten en explicarnos más. Lo sabemos, venimos precisamente a inspección sanitaria. ¿De parte de quién? A mí nadie me dio aviso. Además, ni gafetes traen. De eso se trata, oficial. ¿Usted es nuevo, verdad? Sí. Tengo una semana en la servicera. Y tengo instrucciones de no dejar pasar a nadie ajeno al área. Y a los inspectores contratados por la misma presidenta de la empresa, la señora Altagracia del Toro, para venir sin previo aviso a supervisar cómo funciona el área. Mire, le voy a explicar una cosa. En primer lugar, el sistema de seguridad es deficiente. ¿Cómo es que se dio cuenta de que estamos aquí en este momento? Llevamos casi 40 minutos entrando y saliendo de bodegas y almacenes y nadie se había dado cuenta. ¿Sabes qué, Alirio? Lo mejor es que le marques a la señora del Toro. Sí. Que ella hable directamente con la señora. Necesitamos que usted le dé una explicación por las fallas en vigilancia. Mira, la empresa está pagando una fortuna en seguridad industrial. No puede ser. No, no, no es necesario. Eh, voy a tener más cuidado. De todos modos, señor Raúl Regadas, Regadas, lo vamos a tener que reportar a usted personalmente con la señora del Toro. Se lo ruego, por favor, no lo haga. Se lo ruego. Bueno, pues entonces ponga más atención en su trabajo. Porque vamos a regresar el día que menos lo espere para confirmar que de verdad esté haciendo bien su trabajo. Vamos. Talela está pasando tan mal por culpa de mi secreto. Ay, Joaquín. Ojalá tú puedas consolar a mi hija. Él le mandó ese camión. Tú estás viendo al Simón adolescente que te amó. Pero al Simón de hoy no lo conoces en realidad. No, no, de todos modos no lo puedo creer. Mi amor, ni tú ni yo sabemos de lo que es capaz de hacer. Por eso reaccioné así cuando vino a ver a la tarde. A ver, tú como madre no puedes entender. Carlos es mi vida. Es todo lo que tengo. No, no, Bruno. Simón no es capaz de amenazar a tu hijo. No lo había visto en años, pero sé que lo conozco. Simón es noble. No ven sus ojos. Te escucho. Ese día me ofreciste tu ayuda, ¿recuerdas? Sí. ¿Todavía estás dispuesta a hacer algo por mí? Por supuesto. ¿Qué necesitas? Que me consigas una cita con el sindicato de transportistas. Necesito ver sus expedientes de trabajadores. Por ser la presidenta del grupo cervecero del Toro, creo que va a ser más fácil que te la concedan a ti. ¿Por qué quieres revisar esos expedientes? Porque antes de ser el empresario exitoso que conoces, Bruno fue camionero. Era dueño de una flotilla de camiones. ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde quiero llegar? Quiero comprobar que él se encargó de que me llevaran a la frontera en uno de sus camiones. Basta, Simón. ¡Basta! Deja en paz a Bruno, ¿no entiendes? No, la que no entiende eres tú. No me importa que pienses que Bruno conocía al dragón desde hace años. Me voy a casar con él en cuanto mi hija salga de la cárcel. Eso no va a cambiar. Qué alta gracia. ¿Por qué te vas a casar con ese maldito? ¿Vas, Juan Vicente? Yo no sé ustedes qué opinen. Sobre todo tú, Buenaventura. Siempre te empeñas diciendo en que la felicidad de la gente se encuentra siguiendo el corazón. ¡Juega, anda! Ay, Buenaventura. Por eso estoy de acuerdo con Juan Vicente, que por algo es mi marido. No, no se preocupen ninguno de los dos, porque Altagracia no va a volver a sufrir. Y no va a sufrir porque yo no voy a permitir que cometa el mismo error de hace 23 años. ¿Despreciar al hombre que le conviene? Por el PLL que la mira bonito. No, de ninguna manera. No, Altagracia. Tú no te puedes casar con Bruno Cervantes. No puedes. Ese maldito oculta algo muy negro de su pasado. ¿Estás seguro? No, no te puedes casar con él, Altagracia. Te está mintiendo, Bruno. Te está mintiendo. No es un buen hombre ni para ti ni para nadie. No, Altagracia, tú no puedes hacer eso. No te puedes casar con él. No puedes hacerlo. No puedes. No, Buenaventura, no. Yo no eduqué a mi hija paraíso. Aunque me quieras convencer de que esa es su felicidad. Y se veía toda una dama de sociedad. Con buenos modales, buenos principios. Tú sabes que toqué el piano muy bien. Y practica, Vale, con mucha gracia. ¿No me estoy alterando, Juan Vicente? Sí, ya sé que esas amiguitas le caen muy bien. Ay, pero son una bola de pelabas. La juaca más que ninguna. Pero, ¿qué otras amigas podría tener en este pueblo? Una madre, Juan Vicente, debe educar bien a su hija por una sola razón. Que encuentre un buen partido para casarse como Dios manda. ¿Solo por eso? Tú, despide a Buenaventura, Juan Vicente. Yo mejor me voy a mi cuarto. ¿Qué es que este hijo y yo nunca pensamos igual? ¡Qué plata, caray! Buenaventura, Juan Vicente. Juan Vicente, ándale, cómete esto antes de que te duermas, ¿sí? Ay, mi hija, ¿te duele la herida? No, mamá, despido bien. Mira nomás esos ojitos. Tienes rato de estar llorando, ¿verdad? ¿Por qué? Altagracia no me dijo. Pensé que por ser su hija, ahora sí iba a ser sincera conmigo. Y me iba a decir quién mató al padre Sebastián. Pero no quiso. Mira. Es aquí. El tesoro. El bendito tesoro. El tesoro. Soy rico. Soy rico. Tesoro. Altagracia no me dijo la verdad. Y yo ya estoy cansada de mentiras y de sufrimiento, Joaquita. Ay, mi hija. Yo prefiero el aventurero a esta hacienda en la que por una cosa u otra siempre termino llorando. Sí, mi amor. Tu vida se ha complicado demasiado. Me siento atrapada, mamá. En cambio, en el aventurero siempre fuimos libres. Tú y yo. Tú y yo. Y no sabes cómo quisiera que esos tiempos nunca se hubieran terminado, Natalia. Nos reíamos. Cantábamos en los caminos, ¿te acuerdas? Sí. Y no me voy a volver a sentir así hasta que me vaya con Salomón y que los dos comencemos de nuevo. Aquí siento que me ahogo. Vámonos de aquí, Natalia. En lo que es tu boda, hija. Vámonos tú y yo. Sí. Sí, sí, mamá. Vámonos. Vámonos. Pues yo ya no puedo seguir viviendo bajo el mismo techo que esta gracia. Ahora sé que es mi madre y no me puede hablar con la verdad. Vámonos. 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 Tú tan firme con pies en la tierra echando raíces y miedo a volar. Y el destino, ese eterno misterio, de borda leyendas un día descubrió Ese velo que había entre nosotros, mostrando un hechizo que nos encantó Somos paz, tempestad, fuego, luz y verdad, dos anhelos en una canción Leyenda encantada que un día nos unió y que nadie puede separar Porque juntos los dos somos viento y pasión, dos caminos que el cielo cruzó El poder del amor cuando escuchas la voz que te grita aquí en el corazón Para que veas nomás, mi reina, yo solito encontré las monedas Eres lo máximo ¿Pero esto es todo? Parece que sí, se sustre más, aguas No, no, a mí se ve que le tenemos que buscar por otro lado ¿Pues dónde tú? En esto, aquí tenemos que buscarle ¿Sabes qué? Vámonos de este lugar ¿Pero si las monedas qué? ¿Las llevamos, no? Son muchas, pero tienen su valor, no vaya a ser que alguien más las vea ¿Quién va a verlas, guérdalas? ¿No estaban ahora que regresaste? Luego venimos por ellas, vámonos ¿Qué no? ¡Vámonos! Si mi mamá no quiere decir realmente qué pasó el 3 de enero Es su problema Mira, hija, yo quisiera pedirte que respetara sus decisiones Pero no soporto ver que siga sufriendo así, mi hija Mi mamá no solamente renunció a mí cuando la metieron a la cárcel Ahora está renunciando para siempre a tener mi confianza Y también a evitar el odio de mi papá Me duele tanto no poder hacer algo para ayudarla Pero no se deja, así que es mejor que ella y yo no estemos juntas Ay, cucullito Es el precio que quiere pagar por mantener su gran secreto Ella no es como yo, hija, que soy una mamá gallina Altagracia es dura Y siempre ha sacrificado su libertad por el bien de los demás Pues no sabes cómo me duele que sea así Pero yo ya no puedo hacer más Ya no Ay, ancho Mías 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 Son todas mías 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 Más Mías Que lindas Ven, yo no necesito algo para ti, para más. Todas, todas. Queme la soberanía, guarida secretaria. Ay, bendita mujer de Judas. Bendita seas. Me regalaste este túnel y ahora nadie se va a dar cuenta quién tiene las monedas. Por favor, René, llévanme en casa que ya es muy tarde. Sí, Créle, vámonos. O sea que el problema era yo. No tus podores. Ese sí, no te acosase conmigo solo porque yo no te gustaba. Pero esta cosa sí, ¿no? No le faltes alas. ¡No! ¡Tú! ¡Tú le faltas el respeto! Eso sí que no, ¿eh? Jamás me ha faltado. Porque aunque tú, Pancho, te estés imaginando muchas cosas, yo sigo siendo una señorita decente. Solamente va a entregar su virtud completita junto con su alma y su corazón después de casarse. Así es. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ella, ¿eh? ¿Sí? Perdón, pero no les creo nada. Mejor confiesen. ¿Qué estuvieron haciendo que los encontré ahí pegados y abrazados? ¿Eh? ¿A mí qué te importa? ¿A mí? ¿A mí me importa? Porque Cordelia era mi novia y nunca dejó que se tocara ni un cabello. Porque tú, además de no querer, de no creer en el matrimonio, tampoco creíste en el amor. Solamente querías pasión. Pero nunca, nunca te atreviste a decirme un te quiero. Nunca quisiste comprometerte conmigo. Y no hablo de anillos, hablo de sentimientos. Sí, Cordelia. Pero nos estábamos conociendo. ¿En dónde dejas el amor a primera vista? ¿En dónde dejas el verdadero amor? El que sea espontáneo. En un arrebato. Como el que tenemos, Cordelia y yo. Que es un amor que nació desde la primera vez que la vi. Un amor que fue creciendo día con día. Un amor que acepta todo. Admirá todo. Y quiere todo. Bueno, si ya me queda claro que tú amas locamente a Cordelia. Pero ya te maté. ¿Eh? ¿Tú lo amas? Con locura. Desde el primer día. Solamente que no lo había visto. Pero ahora sé que René y yo somos el uno para el otro. Perdón, Pancho. Pero esto es algo que ya no se puede ocultar. Y creo que es mejor que tú lo sepas. Y yo digo que es mejor que te lleve a tu casa. Juan Vicente dejó otro mapa igualito al que nos repartió. Pero... Ay, no lo entiendo mucho. ¿Y qué crees que quiera decir? Te estoy diciendo que no lo entiendo. Las seis son la clave del tesoro. El tesoro ha de ser ese que encontré y que ya viste. Por eso ahí estaba en el tubo, la carta y esta mugre. Las seis son la clave del tesoro. Mi papá era bien perverso. Esto quiere decir algo y nosotros lo tenemos que encontrar. Sé. Yo creo que vamos por buen camino. A lo mejor ya estamos cerca. Sí, eso ya lo había pensado. Pues ni modo que Juan Vicente dejara tan poquitas monedas. Esas apenas si le alcanzan a la mujer de Judas para dejarlas con sus víctimas. Eso no me digan bien, broma. ¿Qué? Sí, es la que deja las señales. Sí. Oye, ¿y si le decimos a Altagracia? Ella conocía muy bien a mi papá. Ella nos puede ayudar. ¿Y qué? Que nos quiten todo por andar los icones. Ay, no, ¿verdad? No. ¿Entonces qué, mi reina? ¿Y si nos relajamos tantito para pensar mejor? ¡Ay! Si esto no significa nada para ti, no es mi problema. Pero para mí significa todo. La vida entera. Adelante. Cocuyito, hay alguien que te quiere saludar. Que pase. Gracias. Adelante. Natalia, buenos días. Qué pena invadir tu privacidad, pero tu mamá insistió en que subiera. Pues hizo bien. Hemos pasado muchas cosas juntos, así que usted ya es como de la familia. Gracias. No sabes cuánto me alegro que hayas salido de ese terrible lugar donde entraste injustamente. Y lamento mucho lo que tuviste que sufrir. Lo importante es que ya estoy aquí. Con mi gente. Bueno, no quise molestarte en la clínica, pero te quería entregar estas pertenencias que me devolvieron del penal. Como tuviste que salir en la ambulancia, no te las dieron a ti. ¿Y su vestido de novia? Ese lo tengo que conservar yo como evidencia debido a que tiene la sangre de Maricruz Balmori. Lo necesito como parte de todo el historial de la aún misteriosa mujer de Judas. Natalia, ¿viene todo en la canasta? Sí, sí, Romero, gracias. ¿Para mi Joaquita? Sí, te la escribí en la cárcel, pero ya no te la pude mandar. ¿La puedo leer? Claro. Bueno, me retiro. Cuídate mucho, Natalia, recupérate pronto. Ya saben, estoy para lo que se les ofrezca. Muchas gracias, comandante. Ahora sí, ya no necesito de nadie, ni del ingrato de alguien, ni de Ricardo, con estas monedas. Me defiendo un rato. Ay, conejita, si no fueras tarea con la recta de tu hija, te juro que iba y te buscaba para que te escaparas conmigo. ¿Qué quieres, eh? Pasa que, así que ya tú. Ay, María. Pobre tío de león, hijo. Se les va a retorcer el hígado cuando vuelvan y vean que no les dejé ni una triste monedita. Ay, hija, me da cosa leer tu carta. La escribiste antes de que la médica Cuga y las otras presas te dijeron en la cárcel que no eras mi hija, sino de Altagracia. Cuando la leas, se te va a quitar el miedo. Sí, sí me enojé mucho contigo y con Altagracia porque me lo ocultaron toda la vida. Pero yo sigo pensando exactamente lo mismo de ti que cuando la escribí. Bueno, ¿la leo yo o tú? Tú. La quiero escuchar en tu voz. Ay, pero mientras hazme cuchisco. Natalia. A ver, tía, hazte. Ay, pero... Ay. Vamos, cuida. Vamos a hacer para acá. Ay. Eso le... Ay, ay, ay. A ver. Joaquita. Hoy me dijeron algo que me tiene muy confundida. Que mi tía Altagracia tuvo una hija aquí en la cárcel. Laila me aconseja que solo escuche lo que ustedes me digan. Pero uno no puede ignorar a los demás, aunque exageren con su veneno. Creo que algo de verdad debe haber en sus palabras. No quiero juzgar a mi tía, pero no puedo evitar pensar en ti. En ti, que siempre me has tenido a tu lado, a pesar de todo. Me acuerdo cuando no tenías trabajo y ni dinero para pagar la renta. Vivíamos tan felices en el aventurero. Juntas. No puedo imaginar que tú pudieras regalar a tu hija. Sé que estoy sensible. A lo mejor yo también exagero. Pero saber que mi tía tuvo una hija me puso muy triste. ¿Puedes creer que todavía tengo planes? Estaba pensando que cuando tenga mis hijos con Salomón, no voy a abandonarlos ni un solo día. y que tú vas a ser la abuelita más linda del mundo. Te extraño, mamá. Me haces mucha falta. No me voy a acostumbrar nunca a estar lejos de ti. Dile a Salomón que lo amo. Y a ti, mi Joaquita, te quiero más que nunca. Ay, chamaca. Y yo a ti, Natalia. Te quiero más que nunca. A ver, Gavilia. ¿Segura que no vienes por nada en particular? Bueno, sí. Te extraño. Tenía muchas ganas de verte. De estar contigo. Hace, no sé, mucho tiempo que no pasamos un rato juntos como a nosotros nos gusta. Y bueno, vine a decirte que te amo con locura. Bueno, pues, me encanta la visita. Dime algo. Suponiendo que de verdad existiera el tesoro de mi papá y que yo lo encontrara. A ver, ¿a qué vienes ahora? Solamente estoy imaginando cosas. ¿Irías conmigo al fin del mundo? A lo mejor. Digo, ¿te imaginas? Ya no tendríamos que trabajar ni preocuparnos de nada. Solamente disfrutar nuestro amor. Nuestro amor ya lo disfrutó mucho. Sin necesidad de ningún tesoro. Ya dejen de tirarme de a loco. Solo es una suposición. Tú tan obsesionado con ese tesoro. Vas a terminar más pirado que la mismísima mujer de Judas. Ah, no me estés echando la sal. Gracias. Ay, qué momento, leoncito. Qué momento. Vas a tener que pasar tu locura solito porque yo no te voy a cuidar, ¿eh? Yo tampoco. Yo ya estoy haciendo mi vida como corresponde a una mujer de mi edad. Eso a mí me suena demasiado maduro, hija. Ay. Mamá. A ver, reinas, no se me distraigan y pónganme atención. Papá, yo tengo muchas cosas en que pensar. Sí, pero yo necesito saber si ustedes irían conmigo, lejos de este pueblo, y a darnos la gran vida. ¿Cómo que la gran vida, Leonzo? Pues viajar, recorrer el mundo, los casinos, los bares, estadios de fútbol, playas, hoteles. No, ya estás loco o me vas a salir con que ya encontraste el tesoro de Juan Vicente. Ay, mamita, yo creo que ese tesoro ni siquiera existe. No, mi amor, no estés tan segura. La Cusca de Galilea y este señor juntaron los cachos de mapas que quedaban porque los de Artagracia y Ijuaca ya son polvo. ¿En serio, papá? Sí, hija. ¿Y tú, Leoncio, conoces muy bien esos túneles? Qué momento, Leoncio, qué momento. No me digas que ya lo encontraste. Y si les digo que sí, serían conmigo. No sé, piensa. Si fuera cierto que yo tuviera el tesoro, ¿aceptarías irte conmigo lejos? El tesoro no sería solamente para ti. Tu padre dejó un mapa dividido en seis. Quiero pensar porque el tesoro es para todos, ¿o no? No, no, papacito. El tesoro es de quien lo encuentra. Mira tú, uno trabajando para los demás. Además, yo era su hija y es la parte de herencia que me corresponde. A ver, Galilea. Ya lo encontraste, ¿verdad? No, 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 no. Solamente estoy soñando. Bueno, entonces vamos a jugar tu juego. Ok. ¿Qué harías? Suponiendo que así fuera, si te quieres ir con tu tesoro, vete. Pero sin mí. Porque para mí es un dinero que he robado. Ya te dije que el tesoro es de quien lo encuentra. Así es el juego. Tal vez. Pero yo ya encontré un tesoro. Y ese es nuestro amor. A mí con eso me basta, mi amor. Me haces completamente feliz. Si Maximiliano está escondido, es porque sabe dónde está el dragón. A ver, imbécil. ¿Qué pretendes con el camioncito que le agregabas de mi hijo? Te dije que con Carlos no te metas o te vas a arrepentir. Oye, párale. Pareces loco. Así que tu hijo se llama Carlos. Usted que me iba a apuntarlo para no olvidar. A mi hijo no lo tocas, imbécil. Ya tardaste en pagarme. Ya tuve que mandar otro camión. ¿A mi casa? No, a otra dirección. Lo que yo sí sé es que no quiere que se sepa. Pero otro sí, lo encantaría. Mi comandante, aquí lo busca el señor Simón. Buenos días, Romero. ¿Cómo estás? Bien. Y me disculpará la indiscreción, pero como que ya está grande para andar jugando con los camioncitos, ¿no? Esto llegó anoche a mi casa. Estoy seguro que es un mensaje. Explícate. Porque francamente no es el tipo de señales a los que me tiene acostumbrado la mujer de Judas. Esto solamente me lo pudo dejar una persona. El dragón. ¿Estás segura de que te quieres ir de aquí? Sí, yo creo que es una locura que te vayas con Joaca. Lo mismo les dije, pero ellas creen que así es mejor. A ver, yo conozco a mi hija Saluda. Y sé que ella no se va a sentir bien aquí. Voy a estar mejor en casa de Sancia. Allá me voy a poder recuperar más rápido porque voy a estar tranquila. Está bien, pero... Santa Gracia ya lo sabe. Pues, ¿qué es lo que tengo que saber? Que... Que mi Joaquita y yo nos vamos a estar casados. Me mandaste en camión, ese imbécil. Ese pobre diablo no tiene que caerse muerto, idiota. Pero a otra gracia sí, y mucho. Esta mujer lo ama. Si no, ¿por qué hay tanto circo para encontrar sus restos? Tampoco tienes celos. No te metas con ella. Por amor, esta mujer está capaz de darme toda la hora del mundo. Si tú no me pagas, la voy a pedir a ella. Bueno, ¿dónde te metes? Bueno. ¿Ves? Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. ¿Por qué te vas de esta casa, hija? No, Altagracia. Nos vamos. Las dos. Y yo con ellas. Nos regresamos a mi casa. Altagracia, de veras que muchas gracias por todo. Joaquita, necesito hablar contigo en privado. No hace falta que intentes convencerla. Esta decisión la tomé yo. Ella solo me está apoyando. Por favor, Natalia. Déjame hablar con Joaquita. Por favor. Ahorita vengo, hija. Vamos, Altagracia. Sí. Pero no te peleaste con don Bruno, ¿verdad? No, viejita, ¿cómo crees? Hablamos como la gente y hasta reconoció que había hecho muy mal en gritarle a mi solamita. Bueno, de hecho, me dijo que no vuelva a pasar. Ay, gracias a Dios. Es más, ya no creo que sea necesario mortificar a la patrona. Porque, mira, a fin de cuentas yo entiendo al hombre por un hijo. Cualquiera pierde los estribos. Pues sí, pero de todos modos hay que estar al pendiente de ese señor. Porque si ya se puso así una vez, lo puede repetir. Además, pues, Santia no le tiene nada de confianza y, pues, por algo será, ¿no? No, pues, en eso tiene razón, vieja. Lo que sí no me quiso decir en ningún momento fue por qué se puso tan mal por un mendigo cariño. ¿De qué hablan? Cosas, mi hijita, cosas de nosotros. Bueno, ¿y usted por qué anda en las carreras, eh? Ay, es que vine a contarles que aquí las cosas se van a poner color de hormiga. ¿Qué pasó, mija? Pues que todos están encerrados en el cuarto de Natalia y yo no sé por qué, pero se me hace que hay pleito y de los grandes. ¿Qué pleito y qué nada? Tú que ya no sabes qué inventar para andar de metiche. Bueno, voy a ir viendo y les cuento bien. No vayas, no, mi hija, mi hija, mi hija. Pues, si mi mamá no me quiere creer, allá ella. Pero a mí esto no me gusta nadita. ¿Qué estará pasando? Se me hace que de plano voy y le pregunto a mi amiga. Por favor, no me hagas esto. Jamás hubiera esperado esto de ti. No te hagas bolas. Natalia te lo dijo bien clarito. Ella es la que se quiere ir. Y yo ya te lo había dicho. A mi cocuyo la voy a seguir hasta el fin del mundo. Pero tú sabes, me rompen el corazón al irse. ¿Por qué la apoyas en esta decisión? Se lo está haciendo por impulso, por castigarme. A ver, Altagresía, Natalia, yo le he mentido mucho por ti. ¿Y no crees que te lo reprocho? Pero ahora no tengo palabras para ella. Ni falsas, ni verdaderas. Lo que ella quiere saber yo no se lo puedo decir simplemente porque no lo sé. ¿Pero esto qué tiene que ver con que se vayan de la casa? Si me niego a irme con ella, estoy apoyando que tú tienes un secreto. Y que te apoye en tu tranquilidad de querer callarte. Y eso no es cierto. Tú nunca me has querido hablar de la muerte del padre Sebastián. ¿Por qué no hay nada que decir? ¿O por qué tienes que acortar? Yo jamás te he acortado nada que pueda afectar la relación que tenemos tú y yo. Si Natalia insiste en hablar del pasado, ¿es simplemente por Simón? ¡No! ¡No! ¡Es por ella misma! ¿Qué no te das cuenta que es por ella misma? Natalia no soporta la mentira y tú ya no has parecido conmigo. Te estás aprovechando de la situación. Me estás arrebatando a mi hija. Te sospecharam. Te sospecham. Te sospecharam. Te sospecharam. Te sospecharam. 10.